Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo un reflejo Un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Es que aunque pasen los años Horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Es que en todo lo bueno y más hermoso Del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti Lo hizo más que sonreír E hizo tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dejó la regua a mí Será la niña que alumbra estos polos Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto No casualidad No lo no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios Cuando Dios pensó en ti Dijo la regua a mí Será la niña que alumbra estos faros Y dijo Dios Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Todo estaba muy bien